Pichintún 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 Qué bonito Pichintún Pichintún Hola, me llamo Marlo, vivo en la Amazonía del Perú. Somos una comunidad nativa y agua. Vivimos a orillas del río Mumu. Acá está rodeado de ríos y árboles. Y solo se puede llegar el bote después de una hora de viaje. Mi comunidad se llama Nueva Vida. Somos como 200 personas. Casi siempre hace mucho calor. A veces puede correr viento y comienza a llover súper fuerte. Los yahuas somos grandes pescadores. A mí me enseñó mis papás y mis abuelos. Hay tres tipos de pesca. Tarrafear es una red para atrapar los peces. Ansolear se hace con caña y nailo. Volantinear se hace con puro nailo y sin caña. En el río se saca mojara, guapeta y cachorro. Acá en la comunidad hay muchos animales. Gallinas, perros y víboras como la nakanaka. En el monte hay sajinas que son como los chanchitos. También hay chachabacas que son negras. Son muy grandes y tienen un perrito. Además hay majas de color negro. En el río hay bujeos. Son delfines de color rosado. Son muy grandes y bonitos. Una vez con mi papá atrapamos uno con una red, pero los dejamos libres. Y también hay anacondas, casi siempre en la orilla. Son serpientes muy grandes y súper largas. Son muy peligrosas porque ellos atrapan animales para comer. A mí me da mucho miedo. A veces ellas cambian de piel y lo dejan botada. Con esa piel se hace pulsera, collar y arete. El río es muy especial para los yaguas porque navegamos, nos da comida y nos bañamos. Eso es muy divertido. Me voy con mis hermanos y mis amigos. Soy súper buen nadador. Me enseñó mi papá y mi mamá. Me gusta mucho nadar y me gusta mucho la trampolinada. Subimos una roca muy grande. Nos brincamos al agua. El que da más vueltas, gana. Yo vivo con mi mamá, mi papá y mis hermanos, Ladislau y Ángelo. Con ellos me gusta jugar mucho al fútbol. A veces jugamos en el barro. Somos muy buenos. Con mis amigos jugamos fútbol y kiwi. Ahí pone la chapita en el piso. Nuevo con la pelota, se le da la chapita. Hay que botarle todo para ganar. Y también me voy a la escuela. Aprendemos muchas cosas. A mí me gusta leer. Pero por el COVID no me he podido oír. Escuchamos la clase por radio. A mí no me gusta así, porque allá me gusta jugar mucho con mis amigos. Con mi papá cortamos y recogemos leña. Para poder asar pescado. Mi papá me enseña a cazar y me enseña a tallar el pate. El pate es como una pelota y se le parte medio y sale una máscara. Y esas es pocuna que son como la cerbatana larga. Antes era para lanzar flechas. Y yo los hago para vender a los turistas. Con mi mamá hacemos pulseras, collares con la chambira. Que es una planta que se teje. Le ponemos las semillas de guasaí y guairuro. También lo vendemos a las turistas en la maloca. A la comunidad viene siempre turista. Hacemos el baile del bujurqui cuando vienen las turistas. La curaga que se lleve toca el bombo. Yo me pongo mi champa. Hecho de la fibra de árbol de aguay. Los yaguas tenemos muchas leyendas. Uno me da mucho miedo, pero otro no. El shiachiko es un espíritu que protege los animales del bosque. Engañando a los cazadores. Hace pisada falsa para que no lo puedas encontrar. Los yaguas somos un tribu especial. Vivimos en la selva, muy tranquilos. Cazamos para alimentarnos. No nos gusta el ruido como la ciudad. Me gusta el río y toda mi comunidad. Me gusta enseñar a la gente cómo son nuestras costumbres. Hola, me llamo Marlon. Vivo en la comunidad yaguas. Me gusta el agua. ¡Viva! 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 Somos grandes pescadores. Cuidamos que nos rodea. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.